¡Solteros! ¡Solteros! ¡Sus desengaños! ¡No estoy casado! ¡Soy solterito! ¡Sin compromiso! ¡Estoy solito! ¡Sin compromiso! ¡Y que vivan los solteros! ¡Y los que quieran ser solteros! ¡Los que van por el divorcio! ¡Alte la mano! ¡Los que van a casarse, ¿qué? Si se ha marchado ¿Para qué buscarla? No estoy casado Mienten por envidia Soy solterito ¡Sin compromiso! ¡Estoy solito! ¡Sin compromiso! ¡Sin compromiso! ¡Triste volverá! ¡Triste llorará! ¡Sus desengaños! ¡No estoy casado! ¡Soy solterito! ¡Sin compromiso! ¡Sin compromiso! ¡Estoy solido! ¡Sin compromiso! ¡Sin compromiso! Solterito siempre estaré Para toda siempre seré Solterito siempre estaré ¡Barranteando yo viviré! Solterito siempre estaré Mis amores disfrutaré ¡Solterito! ¡Solterito!